Esto es un saludo de ejemplo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal vuestro niño? Ya estoy grabando. ¿Llego tarde? No, suelo llegar tarde y llego. ¿Qué iba a decir? Habréis notado últimamente mis streamings son un poco más irregulares. Eso se debe a que estoy centrado en otro proyecto. Y en fin, va a tocar empezar a bajar la longitud de los directos del Iberia porque no está terminado para intentar cuadrarlo. Así que ya menos directos de una hora y más directos de media hora, por así decirlo. Se viene el año viendo los mejores empaneros. El Iberia Renatus por el resub. Se agradece, compañero. Te quiero la bura, Sani, que viva la diosa. Tu siguiente frase será la que agaste al final. Sí, iba a serlo. Pero como lo has dicho, tú no lo voy a decir. En fin, vamos a... Antes de... Antes de... De explorar Bilbao, ya que... Nunca he estado en Bilbao, por cierto. Voy a echar un ojo a la ruta anterior, a la ruta vasca, porque no... No le eché... Creo que me habré dejado algo, seguramente. Porque como el otro día me encontraba regular al terminar el streaming, pues bueno, me hice un poco el remolón para acabar rápido, por así decirlo. Y en fin, que dije... Me dijo hace tiempo que si me encontraba mal en un directo... No me habéis decidido hacer un streaming por X o por Y, yo también tengo vida y eso. Pues no lo iba a hacer, porque iba a ser un directo de mierda. Así que nada, sabía que me había dejado algo. ¡Hombre! Un referente máximo. Gracias, Eric. Ya sé que odias a la gente que le gustan los referentes, pero bueno. Neon Templar, gracias por el Prime, amigo. Bienvenido a la familia. Aquí ya lo hicimos todo lo que tocaba, ¿no? A ver si me he dejado algo por el otro lado. Dudo que por la montaña. Pues no. Esta ruta es más pequeña de lo que esperaba. Es pequeñita. Buah. En verdad debería estar mapeando así, como está haciendo Eric en el tanque. ¿Me ahorraría de disgustos? O sea, es que esto es mapeado de dos píxeles. Si os fijáis, este árbol ocupa dos espacios. Por lo tanto, simplifica la manera de mapear árboles. Ni os imagináis cuánto. Yo soy subnormal y estoy usando árboles de tres cuadraditos, de tres píxeles. Pero estoy viendo que simplifica un montón y no son tan feos. Estoy por pasarme a los dos píxeles. Ah, creo que no me he dejado nada más. Eh, sí. Que voy haciendo lo que puedo. Cuando acabe con lo del GTA, me volveré a tocar el Pokémon Tanque. Y estoy buscando manera de simplificarme el trabajo para hacerlo más fácil. Le diré a Eric a ver si me deja prestados algunos recursos del Iberia o del Titan para simplificarme el trabajo. Porque al final es un proyecto para vosotros, no para mí. Es por los loles. Por así decirlo. Ni busco la fama, ni busco la gloria, ni nada. Parece que no había nada más, la verdad. Pues nada, vamos a explorar Bilbao. ¿Qué decir de Bilbao? Nunca he estado en Bilbao, ni en ningún lugar del País Vasco como persona. Mi padre sí que ha estado en Bilbao, aunque no me ha contado muchas cosas. Así que la verdad es que voy a desconocer la gran mayoría de cosas que hay aquí. Así que no os podré dar mucha información. La verdad. En la cueva te faltó subir por la escalera según entras a la izquierda. ¿Y qué hay? Dabas la agua. En la cueva, cabra. ¡Ah! ¿En la cueva me dejé algo? De la cita dices, vaya, has venido a Bilbao justo cuando hace mal tiempo. Ah, no, que siempre hace mal tiempo. Maravilloso. Vale, pues voy a echarle un ojo. Pensaba que había explorado todo. Hago un esfuerzo por intentar verlo todo. Ya lo sabéis que desde Pokémon Titan, que fue el primer fangame que tocamos, intentó verlo todo por parte del creador porque mola ver todos los guiños que deja, todos los diálogos, etc, etc. ¡Ostras, es verdad! Hay una escalera aquí. No recordaba que había una parte de arriba aquí que hay. Hostia, ¿qué es esto, loco? Un extraño portón de piedra. No hace ni un milímetro. Hostia, ¿qué hay aquí? Será una cueva secundaria, imagino, porque... Tendré que llevar algún vasco para que le dé un cabezazo. ¿Un legendario hay aquí atrás? Puede ser, no lo sé. Pues creo que esto es lo último que nos quedaba, ¿no, chicos? Este trocito y ya está. Los reyes quizás por la puerta, puede ser. No sé cuántos legendarios habrá puesto Eric en el Iberia. Siempre es un tema un poco... ¿Cómo plantearíais vosotros los legendarios en un fangame, chicos? Técnicamente, ¿lo canonizaríais? Si ponéis que un entrenador tenga un Pokémon legendario, ¿haríais que se pueda conseguir ese Pokémon legendario en la vida real? Eso creo que lo tocó regular el anime de Pokémon. ¿Cómo lo haríais vosotros? O sea, creo que en el anime de Pokémon un pavo le sacó a As un Latias o un Latios y... Y un Articuno y un Darrey y cosas por el estilo. Y técnicamente ya habían aparecido en varias películas. Soy Yonan, uno de los canis más queridos de Iberia. Ah, no te conozco. ¿Cómo? No me reconoces. Si salía en el programa ese... Olvídalo. Ah, pues será por eso. Quizás que no te conozco. Olis Cabreta. Mis Apologis por... El Sons, gracias por los ocho mesazos. Hago mucha atención el último mes. Pásalo bien por Bilbo. Gracias. Epsilon Mayor, ¿qué? Epsilon Mayor, ¿qué? Oh. Ah, ah, el programa vaya semanita. ¡Hostias! Este era el que tenía el... El... El coche tuneado. Era un programa de sketches vasco. Bueno, vasco. Que salían actores vascos todos. ¿Yonan de Baracas, será? No lo sé. Que llevaba un coche tuneado siempre. Hostia, creo que... Me suena haber visto algo de eso. Si es el que yo creo es ese. Es bastante cachondo, la verdad, ese programa. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, lo habéis dicho vosotros. Vaya semanita. ¡Ahí va la hostia! La líder de Ginesio me ha reventado mi equipo. No es sin antes decirme que voy muy mona siempre. Ni idea de quién puede ser, la verdad. No os voy a engañar. Yo podía legendarios en plan invocaciones de Final Fantasy. Pero te sales del universo Pokémon. A esta líder la diseñé yo. Sabía que estabas por aquí metido en el Iberia, Exi. Aunque nunca me lo habías dicho como tal. Sabía que andabas... ¿Qué es esto exactamente? Nunca... O sea, nunca está... No conozco sitios populares de Bilbao. El Guggenheim. Conozco el de Madrid, pero este no. Imagino que será una estatua popular o algo. A veces sé que es un Pokémon, pero esto será una estatua de la vida real. Parece un Pompi. Yo qué sé, no lo sé. Dices que no ves ninguna bandera. Ibera, ahí, mira, arriba del todo. En la esquina, eso pequeñito. No, eso creo que es una bolsa enganchada. Lo del lado, eso. Guau. Maravilloso. Ahí, tocando el tema de la independencia más que... El Pompi de la entrada. Ni idea de cómo lo riegan. Todos nos preguntamos lo mismo. What? Enfrente del Guggenheim hay una estatua de un perro con flores. ¿Y han puesto ese mosaico? Las piedras evolutivas son interesantes. ¿Sabías que Eevee puede evolucionar a Leafeon y Glazeon mediante piedra hoja y piedra alba, respectivamente? Con una manera de dar un dato al jugador. En plan, aquí nos con musgos raros. Eh, el trío de aves de primera. He venido al museo para acompañar a mi novia. Vaya coñazo, pensaba que nos iríamos a ver Calimocho. Joder con los canes. Las tres aves legendarias están al servicio de Lukia. Uh. Guardián del Mediterráneo. Bueno, se dice que cada una vive en una montaña alta de la región de Iberia. Oye, este lore lo iban a cambiar, ¿verdad? O sea, este lore viene de la segunda película de Pokémon, ¿verdad? O sea, que Lukia controlaba las corrientes marinas y el orden elemental lo llevaban las tres aves de primera generación, ¿verdad? Y cuando se jodieron el orden de las islas, apareció Lukia para calmar a las aves legendarias. ¿Pero no lo habían cambiado en la última peli? ¿O sería siendo así? Es que no he visto la peli nueva, que no sé si se ha salido. Que salía Lukia otra vez. Yo vi la segunda, que sí que iba de esto. Así que imagino que se lo haré sacado de la segunda película. Yo soy el pájaro de la derecha, el Team Instinct. No recuerdo cómo se llamaba el equipo del Pokémon GO, pero es que ni me acuerdo de que ni Dios era de ese equipo. Creo que es una coña del equipo este eléctrico del Pokémon GO. Pokémon GO referencia, pues eso, ni me acordaba yo el nombre. Tengo, mira, llevo la camiseta del equipo místico, del Mystic, pero ni me acordaba de ese. Me acuerdo que me pillé las dos camisetas, el del equipo valor y del del Articuno. Y vi la del eléctrico y dije, a la mierda, una cosa mal fea. No me lo puedo creer, ha venido el profesor Félix en persona. Creo que está en la planta de arriba, esperando a alguien. Ah, vale, aquí era lo de la historia. Vamos a revisar un poco más la ciudad. Qué abrazado, eh. Yo qué sé, no me gustó nada la camisa de Grit Compiga. Hostia, espera, es que si no empiezo a perderme por las ciudades y no lo veo todo. A ver, vamos a ver lo que hay aquí. Que los vascos somos unos frígidos. Para nosotros el sexo es muy importante. Lo que pasa es que solo follamos entre nosotros. Esto me ha dejado el colocado. A ver, no tenemos nada en contra de los Donostiarras. Es solo una broma entre nosotros y esos hijos de mierda. Creo que es algo así interno del país vasco o regional. Que no he entendido de todo bien porque no soy de allí. ¿Tome con los dos listas? Papía. Están echando vaya semanita. Qué risas con el Anchon y el Jonat. ¿Anchon era el gordo? No me acuerdo. El Jonat sí que me acuerdo con el Anchon. ¿O era el mismo actor que hacía de diferentes personajes? Creo que sí. Creo que era el mismo que hacía de diferentes personajes. Ahora mismo no me acuerdo. Muy buenas, señor mayor. Me causó mucha gracia que el mensaje que puso al final del vídeo. Está la central aquí. Video recopilatorio fue mi OX. De se le quiere mucho. Viva azul y muerte a la avispa. Gracias, Edo. Igualmente, los vídeos recopilatorios nos hace ya esta. No sabía que la central estaba aquí. Pues Iberdrola es los que me suministran. ¡Eh! Un cuñado prodigioso. Hostia. Justo iba a subir de nivel a URF y evolucionarlo. Pero podría darle un poco. Digo doble. Pues no lo sé. Tendrá salto otra cosa abierta. ¡Ay! Iberdrola es vasca. No lo sabía, la verdad. Pues son los que tengo contratados aquí para que me den la luz. Dicen que nuestras tarifas de luz son un poco caras. La verdad es que no conozco muchas más empresas de luz. ¡Bobadas! Solo nos ajustamos a la oferta y demanda del mercado. La verdad es que no pago mucha luz. No voy a engañar. Muchos dirigentes del equipo Atalante y el equipo Capieta terminan trabajando aquí. Los retiros políticos. Blaster, gracias por los inmensatos. No es un cuñado prodigioso. Es cuñado, pero no prodigioso. ¡Largo! Aquí no se te ha perdido nada. La verdad es que está bloqueando algo. Tiene sentido. Se dice que muchos políticos luego usan sus influencias cuando se han retirado para terminar de asesinar. Asesores en empresas privadas. Ya sea Movistar, Iberdrola, etc, etc, etc. Bueno, son casos reales. ¡Ostras! Este es Felipe González. ¡Uy, uy, uy! El tiempo que estaba perdiendo dirigiendo el equipo Atalante. Ahora que me he retirado de esa vida, puedo disfrutar de las comodidades como consejero de Iberdrola. Lo que estaba viviendo. Acércate a mí que se te escucha como un eco. Ah, pues está la habitación pseudo... Dicho no... No, no sonorizada no. Sonorizada. Wow, aquí me deja un ejemplo político. Por supuesto se me ha dado este trabajo por mis altas capacidades. No, no es que tuviera influencias políticas. Desconozco realmente si Felipe González terminó haciéndolo con Iberdrola, la verdad. Me desconozco la mayoría de pasandes. Cuando la gente deja la política desconozco, la verdad. No me suelo interesar en lo que es lo que se dedica luego. Si es consejero me parto a los cojones. Laboratorio, qué laboratorio, ni qué ocho cuartos. Aquí no escondemos nada. Solo el personal del edificio puede subir a la planta de arriba. Maravilloso. Con el viejero hemos hablado. Ah, sí, creo que sí. Sí. Bienvenido a la Torre Iberdrola. Somos la mejor compañía energética de toda la región. Bueno, vale, si he faltado hablar con eso. ¿Qué es esto? Ah, 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 ah. Aquí nunca llueve. Solo hay un poco de chirimiri. Los del sur es que os ahogáis en un vaso de agua. No sé qué es el chirimiri. Imagino que sea alguna cosa que se ha inventado Eric o alguna expresión de aquí. Se hacen consejeros manteniendo su otro vitalicio de expresidente. Es maravilloso. ¡Eh, y un Brutus! Me lo regalas. ¡Ay, mi anchón! ¿Qué voy a hacer ahora que ya no estás? Menos mal que todavía tengo a Azumari para hacerme compañía. Parece un Azumari bastante anciano. Wow. Vámonos, va. Desconozco si esto es otro guiño. Vaya se marito. Eroski. Wow. Mercador a mis cojones. Donde se ponga un buen Eroski. Aquí es donde viene el mismísimo Arguiñano a comprar sus ingredientes. Creo que nunca he entrado en uno de estos. No, literalmente nunca he entrado en uno de estos. Hostia, hay un chef allí. Hostia, es Arguiñano. He venido a comprar ingredientes. Voy a hacer un roast beef rico y con fundamento. Oye, quería oír un chiste. No, no, no. No quiero escuchar chistes de Arguiñano en un juego de Pokémon. Joder. No, nunca he entrado en un Eroski. O sea, no sé ni qué cojones hay dentro. Imagino que será un supermercado. Y ya está. Sin más. ¿Sabes a dónde van los niños bellas? A las coles de Bruselas. Joder. Ja, ja, ja. Oye, ¿puedo pegarle una paliza? Necesito hablar con él. ¿Por qué no me dejas pegarle una paliza? Como buen cliente de Eroski que soy. Cada vez que salgo, dejo las bolsas suavemente en el suelo y aplaudo hasta que me se ganen las manos. Eso es de Mercadola. Y de Foro Coches. Quienes participando en nuestros sorteos. Si el número de tu cubón combina con el número de Daniel de tus Pokémon, podrás ganar unos regalos fabulosos. Voy a ver el número de la suerte del cubonazo de hoy. Ahora vamos a ver si coincido con alguna iglesia. Vaya, por Dios. No gano ni en la lotería de Pokémon, macho. Soy un desgraciado. Son los mismos diálogos que en Mercadola. Joder. Ni en Bilbao me das súper rebelentes, Eric. Madre que te parió. Oye, está sonando el himno de España en Eroski. ¿También? No sé hasta qué punto queda bien aquí. Cabenzol. Últimamente no para de venir gente de todas partes de Iberia. Se está poniendo de moda lo de conseguir las medallas desde que lo hacen los youtubers. No sé cómo sentirme. Esperalos. Esperalos. Oh, Dios. No recuerdo cómo se llamaba este estándar de fútbol. Antes lo sabía. Aupa Atletic. Que no se llama Bilbao, cojones. Se llama Atletic. Hay dos Atletis. Está el Atleti de Madrid y el Atleti de Bilbao. Sí, tienen escudos diferentes. También está el Real Madrid. Hay un cuñado prodigioso ahí en el agua. El San Mames. Uf, antes me acordaba. Oye, ¿eso no es el del otro? Se me va la valla. Polpanski. En media hora juega mi Atletic. Menos mal que estoy abonado y puedo ver los partidos que me sacan del nabo. Tengo que hacer tiempo con algo. Me echas un combate. Esto es un forocochero, supongo, ¿no? Bueno, alguien del equipo de creación del juego. No sé qué niveles tendrán, la verdad. Pero vamos a ver. Ahora verás cómo se la gastan los vascos. Si está aquí, supongo que tendrán niveles parecidos a los míos. ¿Me abres con un surfero? ¿Contra un surfero? Madre mía. No sabes dónde me estás metiendo, chaval. Envenename si tienes huevos. Envenename si tienes pelotas. No tienes huevos a envenenarme. Que te comes la sincronía. Maravilloso. O sea, puedo hacer que se maten solos prácticamente con el rayo confuso y el chirrido. Si se llegan a pegar ellos mismos, se comen una hostia bien gorda. Es más rápido Venusaur. Airquake, guau. Es veneno. Da igual, creo que con la sincronía se lo traga. Igualmente. Guau, ha quedado muy rara la frase que he dicho. Guau. El guau. El guau. Esto tiene danza dragón. Y el quake también. A no ser que Erika haya tocado el combate a mano, no tendrá guau. Tengo que empezar a pegarle. Bueno, a bajarle la defensa y a pegarle. ¿Tengo a alguien para pegarle más duro? Es que... Mi propio dragón, pero... Debería pegarle por la parte especial, porque conozco a ese Pokémon porque lo tengo, básicamente. Pero bueno, ya le he bajado bastante la defensa. Sí, y es más lento que yo y puede retroceder y confundirse. Ahí está. Madre mía, es importante cómo se solean los combates con el mantener puesto. ¡Uf! Este es el que quiero yo, por cierto. Estoy esperándome que suba el 44 para darle la piedra a trueno, porque en teoría es un laguiki que prende rayo. ¡Guau! ¿Ese puño de drenaje? En laguiki no pone nada de que lo aprende. A lo mejor con una menta, supongo. Este Pokémon no tiene debilidades. Da igual que le dé vueltas. Lo mejor que puedo hacer es sacarle a un tipo psíquico. ¡Guau! Se está haciendo en rosque, tío. Lo peor es que yo también tengo a triturar. ¡Guau! Va muy completo el bicho este. No puedo darle con terremoto. Tiene levitación. ¿Con crítico? Claro que sí, a curarse. ¡Oye, cuántas colas dragones has fallado ya! En serio, fallo una por episodio. No es broma, ¿eh? O sea, que al sud falla una cola dragón por episodio. Es brutal. O sea, lo saco para hacer cosas y me falla siempre la cola dragón. Me cago en Dios. Se ha curado entero. ¡Uy! Me ha dado un error algo. Un segundo. No sé si ha sido el VS. ¿Me escucháis? He escuchado el error de algo. ¿Tengo disco duro? O sea, ¿habéis escuchado el...? Un segundo. ¡Ah! Nada. Ha petado el puti. Que tenía abierto... Tenía abierto la base de datos del GTA. Y llevaba demasiado rato el puti inactivo. Nada. No ocurrió nada. Puño de drenaje, triturar. Y no tiene debilidades. Es bastante jodido lo que tengo delante. Y tiene ataques eléctricos. Tiene un chispazo, por lo menos. Esa combinación de tipos y ataques me está jodiendo la mina. Y ha hecho un rosque, además, el cabrón. Lo bueno es que se atacan de especial con el tipo eléctrico. Así que es que no debería matar a Gentai de un... De un ataque eléctrico. Le puedo dar un golpe con este. Parece que no quiere usar el ataque eléctrico. Me hace más daño con el triturar. Me mata de un puño de drenaje, creo. Es más lento que yo. Eso es eso de purísimo. Me está costando horrores tirar este de electros. Tengo que pegarle a una hostia gorda, tío. Es que como empieza el enrosque... En la edad, cuando te ha puesto el enroje, me mata. Te tengo que confundirlo. A ver, vamos a hacer otra los glúneres. A ver qué hace. Los puños de drenaje se acaban. En algún momento. Sé que les estoy dando vida. Quiero que me dé... Cuartelillo en algún momento. Sin crítico ahora, le aguanto. Voy a confundirlo. Vale, perfecto. Vamos a bajar la defensa. No falles. No peques crítico. Gracias. Gracias. Ya se acabarán, ¿no? ¿O qué? No está confuso. Vale. Uf, volteo cruel. Vale. Vale, creo que ya no tiene más puños de drenaje. Creo que estoy más o menos bien. Sí, porque el fin me volteo cruel y eso tiene retroceso. Vale. Vale, vale. Estamos en una posición ventajosa. Vale, vamos a por él. Y ahora todo lo que se ha quitado en solo. Uf, pero todo lo que ves, estás muerto. ¡Joder! El pinche de leitros de los cojones. Yo voy a tener uno de esos ahora. El puño de drenaje ese está puesto. Vamos a la hostia. Hostia, quedaba otro. Bueno, este es atacante especial. Que no me quedan los lunares, por cierto. Es más rápido que yo. Uf, macho sur. Un tipo normal atacante especial. Un zen podría parar uno y pegarle. Pero si no lo mato se va a ir al cajón. Es jodido en mantener, ¿eh? 76 de ataque contra... 126 de ataque especial con lanzallamas. Está complicado, pero... No haces con pisotón. ¡Buah! Perfecto, se ha pegado el suelo. El cambio. Está muerto. ¡Joder! En mantener es todo mucho más difícil. ¿La brigada forocochera? ¿Se están reuniendo de nuevo? ¡Qué pereza! Pero habrá que ir. Mirad cómo se me ha quedado el equipo. Así que le voy a tirar bola a sombra. Un poco de tipo normal. Estaba pensando en eso. ¡Ah! Masito se salvó por la mínima. Sí. ¿No llego a subir de nivel en el electros? Porque no ha prendido el rayo. No tenía repartido. Ah, le queda nada, tío. Me gustaría que subiera de nivel y lo evoluciono con la piedra de trono. Así tendré yo un electros de esos. ¿No puedo entrar aquí? Vamos a ver el cuñado prodigioso. Le puedo dar un poke. Me gusta venir a observar la ría cada mañana tras mi partida de Moose. Ahora he de irme. El reino de Poseidón me necesita. Gracias, Eric. Te gusta ahogar viejos por lo que veo, ¿eh, cabrón? Ah, vamos a darle algún poke al cuñado prodigioso. Dijo que no esté muerto. Que esté evolucionado el poder. Adorant. Vamos a darle a Adorant. No lo voy a usar. O sea, a estas alturas del juego, Duran no es tan bueno. Y tiene buenas stats de base. Por lo tanto, debería darnos un Pokémon bueno. Si es como yo pienso que es el cuñado prodigioso. Sale el viejo de una vez. Hasta luego. ¡No le voy a dar a diente! Comeré otro diente, me cago en todo. Y está bien de darme dientes, ¿eh? Hola, soy el cuñado prodigioso. Ya sé cómo vas, compañero. Sí. Te voy a ofrecer. A Kevini. Duran es un Pokémon bastante pepino. Cambiarás mi Frostlass. Por lo que tú duras. Wow, Frostlass es un buen anoyer. No tengo ningún Pokémon de hierro. Me he llegado al otro diente y me cago en la puta. Es muy rápido, además. No es muy potente, pero creo que causaba estados alterados. Muy fácil. Alex, gracias por los siete mensajos, compañeros. A la vez. A ver cómo ha salido. Tío lo fantasma. Neutro. Manto Niveo. No sé qué otra habilidad puede tener. Aumenta la basión de una tormenta de granizo. Y viene con... Espabila, seducción, cantorado y granizo. Yo mismo me puedo echar el granizo. A subirme la basión. La cosa es que ahora mismo no sé qué cosas aprende Frostlass y tal. Lo tengo que estudiar un poco en la wiki, chicos. Porque no lo comprendo. No sé cómo va. Uy. ¡Oh! ¡Es Mukagot! ¡Míralo! Ni me había fijado que podía capturar en el agua. Mira Mukagot. La vuelta del elegido. Ah, no puedo causarle estados. Vamos a hacer que se pegue un poco el sol. Está lloviendo de base. Me ha pegado bastante. ¡Uh! Creo que el luso podía pegarle un mordisco. Ah, adentro. ¿Qué le pongo? ¿Mukagot o Mukamuka? Uy. Voy a ponerle 8. Creo que el anterior se llamaba Mukamuka. Son más. Otro Pokémon que tengo que empollarme. Porque realmente, entre Frostlass y este, que no los he usado nunca... Tengo que ver cómo funciona, la verdad. No sé dónde sacar sus mayores ventajas. Y como así, por aquí. Bueno. Ah, esto es normal. Ahí sé por qué no puedes pasar por ese mordisco. Eso es por eventos. A cualquiera que no extienda de Sentials puede decir... Vaya chapuzas el Eric este. Esto va de la siguiente forma, para quien tenga curiosidad. Un puente no se puede atravesar como tal en el Pokémon Sentials. Aquí, justo delante, Eric tiene un evento para que este puente sea pisable. Y lo mismo cuando sales. Para que, si quieres, puedes ir por abajo. Aunque creo que este justamente tiene... Para que no puedas ni siquiera surfear, ¿veis? No se puede surfear ni nada. Ah, vale. ¿Qué más? Me he dejado por... Voy a ver cómo ha salido el Mukabod. Con curiosidad. Otro día sin azul. ¡Salié aquí también! Me he movido por ahí sin querer, hermano. Tengo que mirarme lo del Frostlass. Y ahora vemos cómo ha salido el Mukabod. ¡Malo en defensa! Bueno, en defensa especial. Hostia, cuánto montón por la parte es especial. Sube el ataque cuando es el mismo al poseedor. Wow, creo que adaptable es una habilidad pepina. No sé qué habilidad puede tener. Luego, miradle sus stats. Tiene chupamidas. Es el chupavidas de... Wow, están enfriados aquí. Es el chupavidas de sexta hacia abajo. No sé, el chupavidas de séptimo. Aquacola. ¡Manto espejo! Triturar. Bueno, Aquacola es pepina. ¿Cómo vas de ataque físico? Es híbrido. No sé cómo va a evolucionar, la verdad. Tengo que mirármelo. No lo voy a poner porque aún no sé cómo funciona. Y si lo llevo ahora o a este, seguramente mueran sin más. El Electros más o menos tengo una idea. También tengo ahí a Diente, ¿eh? Que está preparado para ser un Haxoros. No se le quita aquí de nada. Pero es que el tipo eléctrico me balanceaba bastante, la verdad. Y encima es inmune al tierra. Vale, aquí ya hemos estado. Miguez, gracias, tío. Por los diez mesazos. A ver si me he hecho un Dark Souls, macho. Que he hecho de menos pegar Poindous con vosotros. Un Renault. Vale, ya me vuelvo a estudiar cara triste. Ah, es gracioso por lo de Renault y... Entendí que Renault es una marca de coches. Hombre, que tal el Quaxair es buena idea. Es que es muy bueno, tío. Es que es estúpidamente bueno. Que te puedes surfear a un gimnasio si lo pelas bien, ¿eh? Es una... Eh, Bilbao es una mierda. Solo hay gente con flequillo cortado a chazos. Guau. Que ganas tengo de veranear en Cantabria. Guau. Siempre está lloviendo aquí. Escúchame, jovenzuelo. Eh, puede que aquí las tapas se paguen. Pero están más buenas que en cualquier otro sitio de Iberia. La verdad es que no lo sé. Nunca he comido en un bar del País Vasco. Si Ginásio en esta ciudad te da muchos problemas. Deberías entrenar un poco en la Cueva Amboto. Es un buen lugar para fortalecer a tus Pokémon. El otro día voy a entrenar a un hombre sospechoso en la Torre Iberdrola. Era una especie de profesor ataviado de forma muy elegante. Se me hizo raro ver a alguien así en tan infame edificio. Guau. Ya casi dos años. Maravilloso. ¡Orum! Madre mía, casi, casi dos soñazos. Ahora es un montonazo. Estaré a lo primero, acaso. Es que ahora tengo que ir con la gente jugando. ¿Y esto lo puedo entrar? Se ha cerrado al público. ¿Esto que es el ayuntamiento? No lo sé. Tiene un ave en la puerta. Vacío. ¡Por el amor de Dios! ¡Dispara! ¡Salvador! ¡Dispara, lolito! ¡Ah, coño! Sé que se iba a ir, lol. Perdona, estaba terminando de gastear una partida. Has venido a buscar pelea. Dale, puto, comer doritos. Mejor me voy. Ya veo donde se irá lo mío. No he pillado lo de Salvador. La verdad. No soy de consumir... No sé. ¿Eso es del Fornite? Ah, no sé qué nivel es. Por eso he puesto que no. No os voy a engañar. Si me dices el nivel, a lo mejor me lo pienso. La vida de gimnasio de esta ciudad es demasiado fuerte. Se nota que en el norte están más avanzados en todo. Maravilloso. También en Palomas. No puedes pasar por la ciudad y no visitar a Guggenheim. Uno de nuestros mayores tesoros nacionales. ¿Que si he ido yo? Por supuesto. Una vez a ver motos. ¡Guau! 35, sí, claro. 49. Pues voy un poco justito. Creo que además... Creo que sería mejor después del gimnasio, ¿no? Porque el gimnasio, según esto, es... 49. Yo no tengo ni mi Electrox, tío. He pasado problemas con un forocochero. Vale, vamos a... Creo que ya lo he visto todo. Así que... Me falta esta vieja por hablar con ella, creo. Milbaba es lo mejor. Has probado ya nuestros pinchos. No. Ah, con este he hablado. No sé si... Vale, vamos a ver hacerlo en la historia. Me espero un poco más. Porque no tengo ni mi Electrox, chicos. Me he encontrado esto en el suelo. Alguien se le habrá caído. Lupa. Uh, ¿esto mejoraba el porcentaje de acierto de los ataques? Creo que sí. Sí. Me pregunto cuántos Pokémon prehistóricos nos quedarán por descubrir a través de los fósiles. Pausa. Gracias por los seis mesazos, agradezco, compañero. Este es el profesor. Yo se lo he venido aquí para probar los fósiles. Maravilloso. Es esto. Parecen fósiles de Pokémon prehistóricos. Lo mismo. Oh, Karite. Me has pillado absurdo en estos cuadros. Malgrado que hayas acudido a mi llamada porque necesito tu ayuda urgentemente. La situación es más grave de lo que pensaba. Tengo que ponerle al corriente del mito de Entei antes de nada. Intentaré asumirlo para no darte demasiado el coñazo. Hace muchos años se libró una gran batalla entre moros y cristianos. Wow, esto es lo de Iberia. En lo que hoy conocemos como Asturias. Fue la batalla de Covadonga, que enfrentó al último reducto de resistencia cristiana frente al universo... A la invasión musulmana. Comandados por el entrenador legendario Pelayo. Los cristianos hicieron todo lo que pudieron, pero no era suficiente. Sin embargo, la valentía y el arrojo de Pelayo no tenían parangón. Y aquí comienza el mito. Dicen que una nube ignia se apareció en el campo de batalla materializándose en un Pokémon. Se trataba de Entei, que inspirado por el valor de Pelayo decidió luchar al lado de los cristianos y ganándose así la batalla. Bueno, se ha sacado un poco del culo el final, pero bueno. Tras esto, Entei volvió a desmanecerse en una nube ignia, pero antes prometió a Pelayo aparecerse cada vez que Iberia estuviera en peligro. Así se han superado algunos momentos cruciales de nuestra historia, aunque las crónicas no lo recojan. Muchos científicos han llevado a cabo investigaciones... Oye, ¿esto es un dibujo o está sacado de la nube? Investigaciones secretas para determinar el patrón de movimiento de Entei. Pues cada vez que aparece el legendario Pokémon realiza una ruta errática por toda la región, siendo casi imposible rastrear su posición. La ciencia lleva años intentando trazar un modelo matemático para que permita predecir la posición de Entei en un momento determinado. ¿Es que no he escrito alguno? También han sido muchos los cazalegendarios que han intentado... Uy. Ha salido un error de aplicación aquí, no sé qué es. Ah, esto es el FTP del... De GTA, nada. Ah, esto será a lo mejor de alguna peli que no he visto. Pero no me suena a alguna parte del anime. Que han intentado rastrearlo y atraparlo. Todos fracasaron, pero Entei nunca se dejó atrapar. Sin embargo, con el paso de los siglos, los métodos de estos cazalegendarios cada vez son más sofisticados. Es de la peli de Celebi. No lo he visto, creo. Vaya, chapa, te he soltado. Bueno, como habrá terminado, Entei ha vuelto a aparecerse en Iberia. Ya hay algunos testigos que aseguran haberlo visto. Yo lo he visto, de hecho. Y si se ha aparecido es porque Iberia está a punto de vivir un momento muy importante en su historia. Creo que el profesor Hilario y sus colaboradores van detrás de él y probablemente estén logrando acercarse. Tenemos que detener al profesor Hilario antes de que sea tarde. Pues según mis estudios, la vida en esta región está vinculada a la llama de Entei. Si su llama se apaga, por cualquier razón, Iberia se convertirá en una tierra yerma. Y aquí es donde entras tú. El profesor Hilario tiene un laboratorio secreto aquí en Bilbao, en el sótano de la Torre Iberdrola. Lo sé porque durante nuestros años universitarios íbamos allí a hacer botellón, cosas de la juventud. Ve a la Torre Iberdrola y averigua el modo de entrar en el laboratorio secreto. Yo también iré para ayudarte. Estos cuadros puedo cogerlos. Es un cuadro. Me he quedado como medio bugueado durante un momento. Otra vez. Es como si triegas un evento pero te lo cancelas. Y la vez de los cementos, wow. No quiero irme sin mi Electros. O sea, voy a avanzar hasta al menos evolucionarnos. No os voy a engañar. Vamos a ir un poquito a la Torre. Mira esta, ¿no? ¿Por aquí? ¿O por aquí? Ahora este me dará un diálogo diferente, quizás. Vamos con el cuñado. Ah, mira. Aquí sale Félix ahora. ¡Ay! Me está dando un ictus. Que alguien me ayude. ¿Será posible? Aguante, señor. Hice un curso de primeros auxilios patrocinado por Iberdrola. Wow. Maravilloso. ¿Qué cojones? Maravilloso. A ver qué hay aquí. ¡No, no! Teletransportadores para niños. Esto se le ha volado a ver al principio, desde el final. ¡Mazmorras para niños! Son científicos. Tendrán pokémons de tipo magnetismo, iba a decir, ¿sabes? De tipo eléctrico, imagínate. Sacaría a Urf, pero... Está un poco así, así. Has descubierto nuestro laboratorio secreto. Hilario nos va a echar la bronca. Ah, pues. Bueno, sí. Te he acertado medias. Es bicho eléctrico. Wow, chispazo neutro. ¿De qué equipo villano era esta música? No me acuerdo de ahora mismo. Pero está chula. Ahí está, Rayo. Sabía que aprendía Rayo al 44. Lo quería aprender. Esto me vale para combates dobles, creo. Y tenía más chance de paralizar que Rayo, no estoy seguro. Pero la atadura sí que se va a ir a la mierda. Eh, en rosque se lo puedo recordar cuando evoluciona igualmente. Dios, Bicavolt. Esto sí que me da miedo y no es ninguna broma. Este pokémon es bastante bueno. Un poco lento, pero bueno. Guau, la mezcla de tipos que tiene es horrible para mí. Pero súper horrible. Hace súper efectivo a todos mis pokémon menos a Urf, que no está evolucionado aún. Lo mejor es hacerle impotente. Eso es el que más tanquea. Vamos mozando. Vamos a bajarle. Vale, no. Vale, se hace daño a sí mismo. Voy a echarle chirrido para que se pegue más fuerte él solo. No me falles, tío. Vale, se ha pegado dos veces. No me la juego una tercera. A ver si retrocede. Vale. Bien, perfecto. Entre el retroceso y la confusión aguanta bastante. ¿No tienes ningún ataque bicho? He leído más la última frase. Qué moveset más raro. ¡Ah! Ya decía yo, tío. Qué raro que no me haya pegado un zumbino ya. Y me ha bajado la defensa especial. Tengo que cambiar. Tío, me ha bajado más de media vida. Con un zumbido. Con un pokémon con 170 de defensa especial. Creo que a Masito no lo mata igualmente. Pero es que, uff. La mezcla de tipos. Tengo que sacarlo. Es defensa especial este pokémon. Buenito. Llevaba mucho tiempo sin pasarme por aquí. Que lo peten a la abeja esa a la que... Si no falla, lo mato. Bueno, lo mato. Y os la ya. Gracias por esos 13 mensajes, compañero. Oh, vaya pokémon. Se gastan por aquí. O sea, la mezcla de tipos era bastante envenenada. No es ninguna broma, ¿eh? Vale, amigos. Voy a evolucionar a mi Electros. Y lo vamos a dejar, ¿vale? Y lo entrenaré, ¿vale? Porque no he tenido tiempo, más que nada. Sí, un zen era neutro al bicho. Pero no es muy tanque. Es el problema que tiene. No quería sacarle a un zen. Aguántate más que lo poco, en general. ¿Vale cómo se ha quedado ahora? No está entrenado, ¿eh? Tengo que entrenarlo. Vale, es atacante híbrido. Creo que es más físico, porque me ha salido mal en ataque normal. Pero tiene todo ataques especiales, así que... Ponemos el triturar. Que a mí lo puedo colar, igualmente. ¿Qué metes? Puedes aprender lo que tengo. Dime que puedes aprender tierra viva, por favor. Puño, trono. Es atacante híbrido. Pues hay algún Pokémon que tengo que cascarle por la parte física. Es que hace los 40 de ataque. Y ya tengo un Pokémon veneno. ¿Puedes aprender todos los puños? No. ¿Lanzaremos? Sí. Quiero dejar el triturar por si las moscas... Un momento. A ver. Dejarme ver si le ha cambiado la habilidad. Creo que no. Ah, no. Se le cambia, le cambia así, claro. No, el adaptable lo tenía otro, ¿verdad? Que se me va la olla. Sigue teniendo levitación. Se me va la olla. ¿Quién tenía adaptable? Ah, sí, Mukagot. Se me da la olla. Wow, lo malo es que ha salido buena velocidad. Y este Pokémon no es muy rápido de base. Debería buscar entrenar el ataque especial igualmente. El ataque especial y... Y quizás la defensa especial. O la defensa física. Es que es lento. Debería intentar ponerle EPS en... Buscar bichos que den... Ataque especial y defensa física. Porque ya tengo muchos tanques especiales. Giga drenado no tengo. Así que no se lo puedo poner. Luego miraré que le puedo recordar. Con lanzallamas sí que se lo voy a poner. Yo no tontería no ponérselo. Voy a quedarle chispazo, ¿vale? Sé que se voy a usar en combates dobles, pero... Es que quiero este ataque físico. Por si me hace falta en algún momento. Se sale un chance y le pegabas antes con puño trueno que con... Que con un ataque especial. ¿Friño mágico? ¿O la sombra? ¿Demolición? ¡Wow! A Dios, puño trueno. No tengo ataques lucharones. ¿Puño fuego? El ponerme puño fuego... Bueno, es que ya tengo lanzallamas con Urfo. Era incluso quitarme a once ni por otro porque... Seguro que pueda poner el onda certera. Vaya hombre. Un natrono seguro. Buah, un ataque de parálisis. Me viene muy bien. Ah, es que... Tiene un moveset que... Que está guay. Pero... Aparte de este Pokémon, ¿quién más puede aprenderlo en el natrono? No, no, espera. Así lo puede. No estoy usando bien divide dolor la mayoría de las veces. No le saco partido, así que se lo voy a quitar. ¿De vuelta? ¡Wow! Puede ir de vuelta, pero es lentísimo este Pokémon. Ir de vuelta es una gilipoñez, pero como un castillo. Este ataque mola con... Con Pokémon rápidos, no con Pokémon lentos. No podrás aprender vuelo por un casual, ¿no? Hostia, pues nos ha quedado mal el moveset. Es inmune. A todo. Absolutamente todo. Le voy a entrenar en ataque especial y en defensa. Y lo tendré como pseudo-pivote físico... Sin rivalidades. Eso siempre está bien. Y a ver qué hago con Unzen. Porque con este lanzallamas, si le saco bastante ataque especial, puedo prescindir de Unzen. Es un poco como que siempre me ha traído mucha utilidad. Pero no está siendo muy bueno en el modo mantener, la verdad. Puede que me lo deje en el PC y saque al Haxorus. A ver, antes de irme le vamos a echar un ojo al PC, ¿vale? Vamos a dejarle ya. Voy a echarle un ojo al PC a ver cómo lo podemos balancear esto. No sé de qué es el gimnasio, pero será de tipo roca, seguro. O sea, puedo verlo ahora, ya que estoy. Bienvenido al gimnasio de Pokémon de Bilbao. Aquí somos muy de tipo acero. Au, guau, ¿en serio? Te vendría bien Pokémon de tipo fuego, lucha o tierra. Estamos un refrigerio, buena suerte. Vaya, estaba hablando de dejar a Unzen de lado y me vendría a venir del gimnasio. Tipo acero. No sé. Un Z me vendría a venir del gimnasio igualmente. No sé, chicos. Dejadme cosas en los comentarios. Esto es lo que tenemos accesible ahora mismo. Esta es la caja de los muertos. Esta es la caja de los Pokémon que podemos meter. Y sus niveles. Y esto es lo que llevamos ahora mismo. A la rana lucha. Puede estar bien realmente. Balón defensa. Tiene toque tóxico. Buena velocidad. Bueno, en fin. Lo voy a dejar ya, chicos. Muchas gracias por haber estado en el directo. Y nada, me vuelvo a retocar cosas en el GTA. Y a ver si puedo sacar la Wileys ya esta noche. Y ya me quito esto de encima. Porque, uff. Llevo 340 horas ya con el proyecto. Y quiero ya liberar la mente un poco. En fin. Nada más. Hasta luego. Gracias por haber estado. Suscribiros. Acordaos que hay un sorteo activo. Que me ayudáis muchos con el simple hecho de participar. Lo tenéis en la descripción. Y lo tenéis aquí también en Twitch. Nada más. Me voy. Hasta luego.